Más de 300 adultos mayores pertenecientes a diferentes clubes de la comuna se reunieron en el anfiteatro de la Casa de la Cultura para celebrar el quinto encuentro de folclor y baile entretenido, vivir la vida, toda la vida. Para este evento, que ya tiene más de 5 años, las abuelitas prepararon su rutina durante todo el año, esperando que su presentación sea la más espectacular del evento. Es una muestra folclórica y deportiva de las organizaciones de adulto mayor. Se presentan 7 organizaciones en esta oportunidad con muestras de gimnasia, muestras de folclor latinoamericano, danza moderna y danza teatro. Es tan grande el interés de participar de estas abuelitas que se preocupan del más mínimo detalle en su presentación y vestimentas, además de disfrutar de principio a fin este tipo de actividades. Tiene cosas, hace más amistad, conoce más gente, va a paseo, vamos a ir de paseo y todo eso. Yo lo encuentro muy bueno que hagan estos programas de así. Y ojalá que sigan haciendo. No, es lindo porque para nosotros es entretenido, porque yo vengo con mi papá y mi papá tiene 82 y con él actuamos. Entonces yo lo acompaño para que él igual se integra a esto, tenga movimiento, nosotros hacíamos gimnasia allá. ¿Y que participe toda la familia? Claro, que participe, no, todas las familias no, pues yo como es adulto mayor, yo quedé con mi papá porque mi papá era un poco tímido, porque nunca ha hecho esto, así que ahora recién lo está haciendo. Lo que más resaltaron estos abuelitos, a pesar de que les tocó un día muy caluroso, fue que estos eventos les ayudan a salir de lo cotidiano, el hecho de salir de paseo les alegra la vida. Está bien bueno, bueno, bueno. ¿Por qué no encontramos buenos? Sí, porque nosotros cuando nos llegan a pasear, lo encontramos buenos porque somos ya de edad, tenemos que salir, a extraernos algo. Sin duda una tarde espectacular donde los abuelitos pudieron apreciar y disfrutar de las muestras de danza latinoamericanas y bailes entretenidos que sus pares prepararon durante todo el año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!